¿Cómo le va? Y ella siempre lo ha acompañado, es una ferviente seguidora de su hijo. Aquí está Yamile quien lo quiere saludar, le escuchamos Yamile, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, hola Iguan, que habla tu mamita de acá de Cúcuta. Gracias hijo por lo que nos regaló a mí y a toda Colombia, que tanto esperamos con la alegría enseguida al final. Gracias hermano, ustedes saben que esto es con ganas, con mucho esfuerzo, y ustedes saben que esto es para usted allá, para todos allá en la casa, y ahora está en Cúcuta. ¿Y qué están haciendo ahora, doña Yamile, qué están haciendo? Destemplados y tristes, por eso digo yo que el gol de su hijo fue tan importante, porque ya la maletica, como que le estaban empezando a hacer más de uno, y ya veíamos como el equipo regresando a la casa. Así era la cosa aquí, Giancarlo, ¿yo? Sí, claro, yo creo que... Bueno, Giancarlo, ¿y para qué le pregunto qué está cocinando su mamá? Porque, mejor dicho, lo hago agarrar a un avión ahora de allá de Nigeria para acá. Sí, claro, siempre le hace falta en la comida a ella, y no, bueno, eso es así, el fútbol, nuestros retos son retos que uno tiene que asumir y pasar, y bueno, creo que muy pronto, cuando esté allá otra vez con ella, probaré la comida que ella siempre me prepara, y toda la atención que ella me da. ¿Y qué le prepara siempre a su mamá? No, mi mamá siempre está muy atenta, ella siempre me presta mi vitamina, lo que sea, si es una arepa, una arepa, y bueno, y el almuerzo siempre las rositas, la carnecita, la papita, ¿no? Todo es muy delicioso, las sopas que hagas de los jugos, creo que eso siempre lleva el toque de la mamá, el amor de la mamá para uno, como dijo, y bueno, esperando que cuando llegue allá, atrás de la Cúcuta, llegue, pero con una medalla de campeón de acá de Nigeria, y disfrutarla. Esa es comida que ella me prepara. Despídase, doña, de su hijo, ayer se le quema una muerte. Sí, porque es que tampoco la mamá, es que no ha podido servir el almuerzo, ¿no? Sí, bueno, a ver si por fin la acabe de servir, bueno, papito, si la vida le quita el niño, eso me lo indomine, y que el domingo la que el profesor vía para que llegue la oportunidad, haga otro favor, para alguien de todo el país, para nosotros, y para el país, papito. Bueno, listo, mamá, bendiciones, que todo eso es para usted, para todas, en la casa, para alguien, y para todos mis tíos, y todas, en la cabanera, y tampoco. Bueno, mi mamá, que la vida me lo acompañe, papá, siga teniendo muchos goles para todos, para todos, y para todos. Fue un gol, un gol definitivo, faltaba muy poquito, y por eso sigo diciendo que ese gol es bien importante, son importantes todos los goles, porque este fue un gol definitivo, que como dice la mamá, ya estaba la maletica empagada, ya estaba molitada. Gracias. 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 Gracias.